Y mi banda toca rock La música es paciencia como el tren que ha pasado Con un largo de emociones Nos pasó en la estación Pero dormíamos sentados Y mi banda toca rock ¿Por qué nos ve y por qué no puede? ¿Y por qué falta de ir? ¿Por correr tras su timera? No respierten No Oh, no Todavía no Y no nos pare No, no Todavía no Y mi banda toca rock Cambia cara cuando lo piden Desde que entras el mismo Casi siempre lo exigen Nos verán en la colina Con la música latina Nos verán también bailando Y mil vueltas vamos dando Nos verán en la frontera Con el auto bloqueado Más cerro que habrá pasado La música ha llegado Es un rock chiquillo Sabor más bien latino Que no es sin su pasaporte Lo seguimos corriendo fuerte Te penetra en los muros Hace brecha en la puerta Más del fondo Él te dice Que tu alma no está muerta No es bien latino No es bien latino No, no Todavía no Y no nos pare No, no Todavía no Y mi banda toca rock, es una eterna salida Llega bien en ondas medias y en frecuencia modulada Es un rock chiquillo, sabor más bien latino Esta música es esperanza, esta música es paciencia Es como un tren que ha pasado Con cargo de emociones, nos pasó en la estación Pero dormíamos sentados y mi banda toca rock Porque nos ve, porque no puede Y porque falta de él, por correr tras su timera Son despiertes, no, 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 todavía no Y no nos pare, no, no, todavía no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!